¿Qué tal familia? ¿Cómo estáis? Espero que estéis viendo por lo menos también como estoy yo. Hoy os voy a hablar de esto. Hemos lanzado una mochila nueva, Minimalism, que para el que no lo sepa, Minimalism es una de mis empresas que es de lo que vivo, realmente. Yo no vivo de esto. Esto es un hobby. Os voy avisando que el video de hoy puede ser un poco chapa. Sobre emprendimientos, sobre montar negocios, sobre incluso evolución de las empresas. O sea, si estoy un poco pensativo y ese tipo de pensamientos se traduce en este tipo de contenidos. 10 y media de la noche, perdón por la luz porque no es muy buena, pero bueno, estoy en casa, obviamente no estoy en la oficina. Día previo al lanzamiento de la nueva mochila, Mochila Minimalism, o Minimalist, en este caso, que estamos dando la vuelta al nombre. Y parece que está todo en orden. Mañana madrugón y 10 de la mañana se bloquea la web y solo aquellos que sean suscriptores de Minimalism, no suscriptores de este canal, sino suscriptores de la newsletter de Minimalism, tendrán acceso durante 24 horas. Vamos a por mañana. Pues a 8 minutos exactos, en darle al play, ahí está Jesús. ¿Te cuento que me he quedado dormido? Rara, o sea, que te has quedado muy dormido. Te has quedado un poco dormido. He despertado a 8.24 y hemos quedado a 8.30. Eso es verdad. A 8 minutos, Jesús está retocando el último botón, que está ahí. Y le damos al play. Mira, el Minimalism empieza hace dos años, más o menos, ya dos años, con esta cartera, que es una carterita, pues una cartera muy pequeña, cartera minimalista, ¿vale? Esta es una de ellas. Empezamos con un juego. Era un juego a intentar vender en e-commerce, pues cogíamos lo que mi socio Víctor sabía, y lo que yo sabía sobre e-commerce y marketing, y lo pusimos juntos a crear una marca, y poco a poco conseguimos vender este producto. Después de ya haber vendido, pues casi 40.000 carteras, o algo así, que se produce pronto, pero no es pronto, es bastante complicado, conseguimos que poco a poco la marca fuera creciendo. Luego metimos otra mochila, que tendréis el vídeo de cómo se creó la nueva mochila. No quería hacer otro vídeo de cómo hemos creado esta mochila, sino comentaros más o menos la experiencia y la evolución, ¿vale? Si queréis saber cómo se hizo la mochila, la tenéis por ahí. ¿Qué opinas de la mochila nueva? Finalmente he comprado la primera, pero, de los primeros. Pero casi. Me gusta mucho mucho. A lo que sabes, a lo que te haces. Pablo, tenemos la coña con Pablo de que siempre es el primero que compra cualquier producto que sacamos, y hoy no he estado el primero porque he estado en una reunión, pero más o menos. Debería ser inversor de minimalism. Algún día, Pablo. A Rodolfo le ha tocado pagar el café hoy. Llego tarde. Llego tarde, pero le ha tocado. Nada, gratis. El primer lanzamiento de Jesús. ¿Qué se siente, Jesús? Muy contento. Muy contento. Hoy he dormido poco. Yo me he dormido. Y yo he dormido más o menos en viernes, así que tampoco está tan mal. Con este vídeo no quiero que sea una práctica publicitaria, por así decirlo, ¿vale? Lo que quiero que os quedéis es el hecho de la evolución de la marca. Cuando nosotros empezamos a vender la primera cartera, yo no creía que íbamos a tener un segundo modelo de mochila, ni que fuéramos a tener cosas que están por venir, ¿vale? Porque yo os digo que este mes va a salir más cosas. No una, ni dos. Van a venir más cosas. Entonces, poco a poco la marca va cogiendo más peso, va evolucionando y va madurando. ¿Hasta cuándo? Pues es lo de siempre. Yo no lo sé. Si a mí me dices hace dos años que vamos a estar aquí, no te sabría decir. Entonces, dentro de dos años no tengo ni idea de dónde voy a estar ni dónde va a estar la marca. Así que vamos a ir pasito a pasito, que es lo suyo. Como siempre digo, cada día es el inicio. Cada día es una buena forma de comenzar, ¿vale? De seguir creciendo, intentar crecer y buscar un nicho en el mercado que es importante y sobre todo clientes que estén contentos con los productos que están vendiendo, que estás vendiendo y que sean realmente útiles, ¿vale? Que ese es el objetivo que yo tengo. Porque como yo no compro nada que no sea útil para mi día a día, pues por lo menos no vendrán que no sea útil. Obviamente os voy a dejar el enlace en la descripción sobre la mochila nueva. Ha salido en preventa, o sea, se empezará a mandar el viernes o lunes de la semana que viene. Hemos metido mucho curro. Son cinco o seis meses de investigación y de diseños y de mochilas rotas y de un montón de cosas que algún día os contaremos en Minimalism de cuál ha sido el proceso tal cual, pero no quería hacer este vídeo esa parte. Esta parte es más evolutiva de cómo va creciendo la empresa. Y nada más, echadle un vistazo y decidme qué os parece la mochila. Si queréis, total, es gratis mirarlo, pero comprarla no. Si queréis, pues echadle un vistacillo, ¿vale? Cualquier cosa me podéis dejar en los comentarios. Gracias por estar ahí, gracias por ver este tipo de vídeos y nos vemos en el siguiente, que yo creo que será el vídeo resumen de la OCC del UTMB, ¿vale? Ale, chao, chao. Gracias como siempre por estar ahí, si no lo he dicho. Ale. ¡Gracias!